Este es el tiempo, este es el tiempo de crecer. Esta es una oportunidad que cada vez resplandece más y más y más. ¿Por qué? Porque la visión se ha ido ampliando. Hemos visto cómo nuestra empresa se ha ido renovando, ha ido innovando y ha ido revolucionando lo que es la industria del bienestar y lo que representa cada vez esta oportunidad para que muchas familias puedan ir hacia un futuro mejor. Y de eso te queremos hablar. Tú que estás aquí por primera vez invitado, tú que te encuentras en esta videoconferencia a nombre de Social Economic Networker, que es el equipo de trabajo que hemos formado a través de los últimos 21 años y a nombre de nuestra empresa For Life Research, te damos la más cordial bienvenida a esta oportunidad de negocio. Quiero que sepas que hace 21 años yo llegué a escuchar, como tú estás escuchando el día de hoy, yo recuerdo que aquel día yo llegué a escuchar la oportunidad por primera vez porque yo quería un cambio en mi vida. Yo no sé si tú estás buscando un cambio en tu vida, pero en aquel tiempo, me recuerdo yo que era el 9 de abril del 2000, yo estaba buscando un cambio. ¿Y por qué estaba buscando un cambio? Porque mi vida se había convertido en largas rutinas de trabajo. Yo salía muy temprano de mi casa con las luces del auto encendidas y regresaba por la noche de la misma forma. Ganaba muy buena cuenta que aunque ganaba dinero, había perdido un tesoro muy preciado, que es la libertad. Yo no sé qué precio tú le pones a la libertad, pero esa libertad de poder vivir donde quieras vivir porque tienes el ingreso para comprar la casa de tus sueños, esa libertad de poder viajar cuando quieras viajar porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Esa libertad de poder ir dando tus seres queridos, tu padre, tu madre, la vejez y poderlo ayudar económicamente porque tú produces un excedente de dinero. Esa libertad de poder explorar el máximo de tu potencial porque has encontrado un propósito donde puedes desarrollar los dones y los talentos de tu vida y ponerlo al servicio de los demás. Ese tipo de libertad se tiene que ganar con decisiones personales y eso fue lo que yo hice hace 21 años atrás. Tomé una decisión de cambio. ¿Y por qué tomé una decisión de cambio? Porque me di cuenta que en aquel tiempo los expertos ya decían que el mundo estaba cambiando muy rápido. Y en estos tiempos que estamos viviendo, 2021, el tiempo y todo ha cambiado a una velocidad muy rápido. Y de eso te queremos hablar. ¿Cómo a través de la nueva economía tú puedes ser parte de esa nueva economía y tú puedes participar de ella? Quiero que sepas que para poder participar de este mundo económico que nos encontramos, tú puedes hacerlo con tres requisitos. Tres cosas solamente necesitas para poder participar de esta nueva economía. Lo primero que necesitas, un medio de comunicación. Y si estás conectado aquí el día de hoy, pues ya tienes lo primero. Ya tienes un medio de comunicación para poderte comunicar y poder compartir este proyecto igual que nosotros te lo estamos compartiendo el día de hoy a ti personalmente. Pero otra cosa que necesitas, una plataforma. Estamos en el mundo económico de las aplicaciones y las plataformas. Es un mundo donde abre grandes posibilidades en igualdad de condiciones para que cualquier persona desde su hogar, no importa dónde se encuentran, no importa si estudió o no estudió, no importa si tiene dinero o no lo tiene. En igualdad de condiciones, tengo una oportunidad para crear ingresos y recursos financieros para él y su familia. Y esa es la gran oportunidad de lo que nosotros llamamos la democratización de la libre empresa, la democratización de las oportunidades. Tú que me estás escuchando esta noche, tienes a tu alcance en esta oportunidad que te vamos a compartir el día de hoy un gran proyecto que puede alterar para siempre la historia de tu vida, la historia de tu familia y la historia de la mucha familia con las cuales tú puedes compartir esta oportunidad. Porque eso fue lo que le ocurrió este servidor cuando yo comencé en este proyecto hace 21 años atrás, yo era médico veterinario, ejercía mi profesión, me gustaba mi profesión, pero no me gustaba las largas rutinas de trabajo que estaba ejerciendo. Y en aquel tiempo yo recuerdo que cuando me presentaron esto no entendí mucho, pero yo dije yo quiero un cambio en mi vida. Y podía ver por internet que en aquel momento los expertos predecían que esta industria se iba a convertir en una mega tendencia mundial y no se equivocaron. De lo que te estamos hablando el día de hoy no está por probarse si funciona. Actualmente la industria de las redes de mercadeo es una industria de más de 107 millones de hombres y mujeres. Una industria que ha crecido enormemente en términos económicos y abierto las posibilidades para que cualquier persona pueda generar ingresos desde el hogar. ¿Y por qué tantas personas han decidido ser parte ya de la nueva generación de empresarios del siglo XXI en la industria de las redes de mercadeo? Por una sencilla razón. Se han dado cuenta que es mejor trabajar para ellos que trabajar para otros. Se han dado cuenta que cuando se trabaja con un jefe siempre el jefe va a decir a la hora que vamos a entrar, siempre nos va a decir a la hora que vamos a salir, siempre nos va a decir cuánto es nuestro salario, cuándo son nuestras vacaciones. Y para colmo tenemos que dedicar 40, 50 años de nuestra vida para una pensión o jubilación. No tiene que ser así. ¿Por qué? Porque llegó el siglo XXI con nuevas oportunidades. Lo único que tú necesitas es que tu mente esté abierta a aceptar el resto de las oportunidades porque, te estoy sincero, cuando yo entro en esto, médico veterinario, yo sabía de perros, caballos y vacas. Yo no sabía nada de negocio. Pero recuerdo yo el 9 de abril del 2000, cuando llegué a mi casa y entré a internet, pude ver que habían personas como tú y como yo, con dos oídos, con dos ojitos, con una boca, que habían logrado prosperidad financiera en esta industria y habían logrado vivir una vida completamente diferente. Yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. Ellos aprendieron algo que yo puedo aprender. Yo no sé cómo hacerlo, pero puedo aprender. Te recomiendo que mantengas tu mente centrada, que mantengas tus canales auditivos abiertos, porque esta oportunidad puede alterar para siempre la historia de tu vida, la historia de tu familia y la historia de tus futuras generaciones, como lo ha hecho con muchos de nuestros asociados de esta comunidad Social Economic Network. Nosotros utilizamos como plataforma una empresa que es la que nos respalda durante los últimos 23 años. Esta empresa ha creado los productos más finos en el área de la biotecnología, una empresa fundada por David y Bianca Lisenby llamada For Life Research. Es una gran fábrica, es una gran fábrica o plataforma que está en los Estados Unidos, pero que tiene oficinas y almacenes alrededor del mundo. Esto es muy sencillo. Estamos en la era de la interconectividad. Te puedes imaginar tener tu propio negocio desde tu casa de alcance mundial, un negocio similar, digamos, como Amazon, que tengas almacenes, empleados, sistema de envío, sistema de garantías y que desde tu casa tú puedas crear una plataforma de negocio y puedas crear una red de distribución que te genere ingresos en tu lugar de origen. Entonces, ese es el potencial de lo que venimos haciendo los empresarios en redes de mercadeo a través de la oportunidad que For Life nos brinda. Y quiero que sepas que esta empresa, a través de los últimos 23 años, ha creado toda una gama de productos de altísima calidad y de alta biotecnología. Quiero que sepas que el día de hoy no voy a explicar todos los detalles porque tomaría mucho tiempo. Quiero puedes preguntarle al final de esta videoconferencia a la persona que te invitó para que te dé más información, te dé los detalles. Entonces, el día de hoy lo que queremos darte es una idea general de lo que este proyecto puede hacer por tu vida y puede hacer por tus futuras generaciones. Así que lo que quiero decirte es que nuestra empresa, sus productos están dentro de una mega tendencia trillonaria llamada la mega tendencia del bienestar. ¿Qué es el bienestar? Tiene que ver con verte bien, sentirte bien, estar en buenas condiciones de salud. Yo no sé qué precio tú le pones a tu salud. Si le fueras a poner un precio a tu salud, ¿qué precio le pondría? La salud no tiene precio. Estar saludable, sentirte con energía, sentirte con vitalidad, con claridad mental, sentirte joven toda la vida, no importa la edad que tengas. Sí, porque hay una diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. La edad biológica tiene que ver cómo tú te sientes en términos del bienestar y la buena salud. Y a eso se dedica nuestra empresa. For Life durante 23 años ha desarrollado productos revolucionarios dentro de lo que es el bienestar. Ellos tienen la patente de un gran descubrimiento llamado Transfer Factor. Y por eso a la empresa le ha ganado premios como la compañía del sistema inmunológico. Porque esta biotecnología va específicamente a trabajar sobre nuestro sistema de defensa o sistema inmunológico. ¿Tú sabes lo que es gozar de un buen sistema inmunológico? Gozar de un buen sistema inmunológico representa una buena salud. Quiero que sepas que la persona que te invitó te puede dar más detalles específicamente de lo que son estos factores de transferencia. Porque en estos tiempos que estamos viviendo son determinantes para que una persona pueda gozar de bienestar y esté protegido con el bienestar de lo que estos productos nos pueden brindar. Pero nuestra empresa a través de 23 años ha desarrollado una gran línea de productos. Tiene cinco sectores. Uno de ellos es el sector del bienestar. Y dentro de ese sector se encuentra el factor de transferencia. Tenemos un sector completo de control de peso. Yo no sé si tú quieres bajar unas libritas o mantener tu cuerpo en el peso normal. Que eso es fabuloso. Mantenerse uno en una buena forma. Tenemos productos de todas las áreas en el control de peso. Desde limpieza y desintoxicación. Lo que es quemador de grasa, bloqueador de carbohidratos, proteínas, energizantes. Todo lo que uno requiere para un programa de ejercicios o mantener un peso saludable. Pero quiero que sepas que al igual que nosotros, tú puedes compartir esto con otras personas para que también ellos puedan ser parte de este equipo de trabajo, puedan ser parte de tu equipo. Y por hacer eso, nuestra empresa te puede generar ingresos. ¿Cómo nos pagan? Vamos a ver un poquito cómo funciona. Esta empresa ha creado el plan de incentivo más revolucionario de la industria de las redes de mercadeo. Es un plan sin precedentes que está estableciendo las bases para la nueva generación de empresarios del siglo XXI. En otras palabras, tú puedes ser parte de la nueva generación sin jefe. Tú sabes la maravilla de ser parte de la nueva generación sin jefe. Que tú puedas tener muchos sistemas de ingresos que todos los días se pueda depositar en tu cuenta bancaria para de ahí generar un gran ingreso. El día de hoy no te voy a explicar todas las formas de ganar dinero porque tomaría mucho tiempo. Pero quiero que sepas que nuestra empresa tiene nueve formas, nueve formas de ganar dinero. Y cuando las va sumando una a una, se constituye en un gran ingreso que puede ser representativo para vivir un estilo de vida donde el tiempo y el dinero no sea un obstáculo para la verdadera felicidad. Tenemos ingresos rápidos que pueden ser depositados inmediatamente al día siguiente en tu cuenta bancaria. Tenemos ingresos de las ventas brutas mundiales, tenemos bonos de liderazgo, tenemos bonos de viaje. Yo no sé si te gusta viajar, pero tenemos unos bonos de viaje fabulosos para que te puedas ir con todos los gastos pagos con tu pareja sin ningún tipo de reserva. O sea, aquí vamos a ir a grandes hoteles, a grandes cruceros. Yo sé que en este momento con lo de la pandemia está, pero nuestra empresa sigue todavía en esto porque es parte de los grandes incentivos que acá nuestra empresa está dando continuamente. Ahora, el día de hoy te voy a hablar de dos formas de ganar dinero. Una de ellas es muy sencilla. Es un bono especial que tal vez no es una gran fuente de ingresos, pero para comenzar y para los que están comenzando puede ser algo representativo. Nosotros le llamamos el bono constructor. Es un bono sencillo donde si tú afilias tres personas. Oye, muy bien, tú crees que en este momento en tu país de origen hayan tres, cuatro, cinco, seis, siete personas que estén buscando una oportunidad financiera, que estén buscando una opción de un ingreso adicional para pagar la casa, pagar el auto para la escuela de sus hijos. Claro que sí. Hay gente buscando opciones y este bono es un bono sencillo de comienzo, que es uno de los bonos que le ponemos al alcance de todos los que están empezando para que tú puedas generar ingresos inmediatamente. ¿Qué dice el bono? Si tú registras tres personas y le ayudas a esas tres personas, ese bono por tres personas de negocio puede ser un bono de 50 dólares. Si esas tres personas, cada uno busca tres, son nueve, el bono constructor pueden ser 200 dólares mes tras mes tras mes. Si esos nueve le ayudamos y cada uno busca tres, que son 27, como puedes ver en el círculo azul, serían 800 dólares mes tras mes tras mes. Acá entre nosotros. 800 dólares no es una fortuna, pero que mucho ayudan cuando no están. 800 dólares sin tú dejar lo que estás haciendo pueden ser una fuente de ingresos para pagar la hipoteca de la casa. Puede ser una fuente de ingresos para pagar la universidad de tus hijos. Puede ser una fuente de ingresos que en muchos de nuestros países de América Latina son dos, tres veces el salario mínimo. Entonces, solamente esto es un bono de nueve formas de ganar dinero. Vamos a ver la otra forma de ganar dinero que se llama ingreso residual. El ingreso residual es un ingreso que se va creando a través de la construcción de la red y en la medida que la red se va desarrollando. Digamos que tú inscribes ahora en vez de tres personas, ya tienes seis. Tu grupo ha ido creciendo y el volumen de negocio promedio entre tú y cada uno de tus asociados son 250 puntos. Si miras el ejemplo en el círculo naranja, seis personas, el ingreso residual sería de 30 dólares. Ahora, si esas seis personas le ayudamos y cada una busca seis, serían 36 personas a 250 puntos promedio. El ingreso sería 1,170 dólares más 30. Estamos hablando de 1,200 dólares. Con una red de 42 personas y tú no buscaste las 42. ¿Cuántas tú buscaste? Sin embargo, ya tienes un ingreso que sobrepasa tal vez cuatro veces o cinco veces el salario mínimo en nuestros países de América Latina y es un ingreso representativo, pero no se queda ahí. Porque si esas 36 personas del círculo azul le ayudamos y cada uno busca seis, son 216 en el círculo verde a 250 puntos promedio serían 4,968 dólares más los 1,170 más los 30. Ya estamos hablando de más de 6,000 dólares de ingresos. Yo te digo una cosa, 6,000 dólares de ingresos residuales son buenos en Puerto Rico, son buenos en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú, en cualquier lugar del mundo. Pero si la red sigue creciendo, el ingreso seguirá creciendo. Y tú me dirás, ¿y por qué es que la empresa nos puede pagar tanto? Simplemente porque la empresa, nosotros somos el medio de comunicación. Ellos no utilizan ni la prensa, ni la televisión, ni la radio, ni intermediarios, ni mayoritas. Ellos nos utilizan nosotros los empresarios que llevamos e interconectamos personas, compartimos la oportunidad y por nosotros compartir la oportunidad con otras personas y conectarlos. A comprar productos como el que acabas de ver, el Gold Factory, diferentes tipos de productos que tiene nuestra empresa. A ti te van a pagar ingresos en tu país de origen, en tu cuenta bancaria. Eso es una de las gran maravillas. Una de las cosas que la gente me pregunta, ¿pero cómo yo aprendo a hacer esto si yo no sé? Te voy a ser sincero, yo tampoco sabía. Yo era médico veterinario, pero a través del tiempo fui aprendiendo. Y con el aprendizaje se fue formando un equipo de trabajo llamado Social Economic Networker. Y de la experiencia de ese equipo se fue creando todo un método de educación. ¿Para qué? Para enseñarle a las personas cómo participar de esta nueva economía. No importa si es un ama de casa, carpintero, doctor, ingeniero, abogado, estudiante, policía. En igualdad de condiciones tenga la misma oportunidad de crear un negocio con base en el hogar para que le dé más que ingresos, libertad. Si tú estás interesado, nosotros te podemos ayudar, te podemos apoyar y te podemos enseñar cómo generar ingresos a través de este proyecto de negocio. Cuando las personas ven esta oportunidad, yo siempre digo que hay tres opciones. Hay personas que me dicen el niño, mira, no me interesa el negocio, pero quiero consumir los productos. Yo le llamo a eso un cliente o consumidor que está muy bien. Son personas que están contentos porque han rejuvenecido, tienen un sistema inmunológico fuerte, han perdido unos kilitos de peso, se sienten felices y contentos con nuestros productos y los siguen consumiendo mes tras mes, año tras año. Yo tengo personas por más de 21 años que son clientes y consumidores felices y contentos porque han tenido gran bienestar con los productos de nuestra empresa. Otro grupo de personas, yo le llamo distribuidor o vendedor, es la persona que tiene la habilidad de comprar y revender. El día de hoy, quiero que sepas que no hables de los bonos de venta. Nuestra empresa tiene unos bonos generosos en el área de la venta que puede ir hasta más de un 50% en ganancias. La persona que te invitó te puede explicar esos detalles, pero hay otro grupo de personas que yo le llamo empresarios, emprendedores o desarrolladores de redes de mercadeo. Son las personas que vienen, aprenden el sistema porque quieren a través de este proyecto crear una empresa. Y ese tipo de personas son las que nosotros lo apoyamos, le enseñamos con nuestro sistema educativo cómo aprender los principios de ser un profesional en la industria que más está generando riquezas en este tiempo. La industria de las redes de mercadeo. Yo creo que en resumen, esto es muy sencillo. A veces pensamos que es complicado, pero la verdad es que es sencillo cuando uno lo entiende. Porque cuando yo decidí entrar a este negocio, me registré y llené una aplicación donde puse mi información personal y ahí me dieron un código de socio. Y ese código de socio me dio acceso a comprar productos directos a la fábrica al costo. Y me dio también la oportunidad de ser empresario y de por compartir esto con otras personas, la compañía me empezara a generar ingresos y me empezara a pagar. Acá entre nosotros. Haciendo lo que estás haciendo. En los próximos dos a cinco años de tu vida, te visualizas logrando ese estilo de vida que tú quieres para ti, para tus seres queridos, para tu familia, te visualizas teniendo solvencia, estabilidad económica y seguridad financiera para ti, para tus seres queridos. Porque si haciendo lo que estás haciendo, no te visualizas logrando eso que tú deseas o eso que tú anhelas, es el momento de hacer un cambio. Porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son los resultados que estás viviendo el día de hoy. Pero las decisiones que tú tomes hoy son los resultados que estás viviendo, vas a vivir el día de mañana. Y a eso te estamos invitando, a que tú puedas tomar una decisión hoy de hacer un cambio en tu vida, como las miles de personas que estás viendo en esta videoconferencia que pertenecen a esta comunidad alrededor del mundo, de Europa, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, los Estados Unidos. O sea, son personas que ya decidieron ser parte de la fila de la nueva generación de empresarios del siglo XXI y ya están haciendo un cambio para generar ingresos para ellos y su familia con esta oportunidad. De igual forma, tú puedes hacer lo mismo. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias por ver el video.